Hola padres y madres de familia y alumnos, es un placer para mí saludarlos el día de hoy. Les comento que esta semana estaremos realizando actividades de nuestro libro, sí, nuestro libro de matemáticas. Si no lo tienen en físico, les dejaremos información de cómo bajarlo en digital o cómo imprimir, pero también pueden copiar las actividades en su cuaderno y realizarlas. Lo importante es no atrasarnos más. Damos inicio nuestro libro, desafíos matemáticos, tercer grado. Iniciaremos con el bloque 1, que observan chicos, parece una fiesta, ¿verdad? Hay globos, ¡qué rico! ¡Hay comida! Continuemos. Estamos en la página 10 de nuestro libro. Actividad 1. Los chocolates de Don Justino Consigna En parejas resuelvan los siguientes problemas. Ahora bien, no lo podemos hacer en parejas, lo realizaremos de manera individual, niños. Pongan atención a esta consigna. Dice así, Don Justino Don Justino es proveedor de dulces En las cooperativas de algunas escuelas Para entregar los chocolates Los organiza En bolsas de 10 cada una Cuando tiene hecha 10 Las acomoda en una caja Actividad Inciso A En la escuela Belisario Domínguez Le pidieron 807 chocolates Para empacarlos Su hijo le ayudó Y entregó 8 cajas Y 7 bolsas ¿Entregó la cantidad correcta De mercancía? Ahí vamos a escribir nuestra respuesta Y luego dice ¿Por qué? Ahora bien, pongan atención A lo que les voy a explicar Dice Que él Entrega chocolates ¿Verdad? Pero Que Los empaca Cuando tiene 10 En una bolsita Ahora bien Vamos a dibujar Esos chocolates Muy bien Contemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 10 Estos 10 chocolates Don Faustino Los pone en una bolsita ¿Sí? Los va empacando De 10 en 10 Ahora bien Dice Que cuando tiene 10 bolsitas Don Faustino Los empaca en una Caja Vamos a ver ¿Cuánto es lo que empaca Don Faustino Por cada caja? Pueden pausar el video Para que ustedes Vayan haciendo Sus notas En su libreta Ahora bien Vamos a contar Cuántas bolsitas Tenemos aquí Y tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Todas estas Las ponen En una Caja ¿Verdad? Ahora bien Si en esta hay diez Y en esta hay diez ¿Cuántas tenemos? Les repito Si en esta hay diez Y en esta hay diez ¿Cuántas tenemos Si las sumamos? Muy bien Veinte Más diez De acá Treinta Más diez De acá Cuarenta Más diez De acá Cincuenta Más diez Sesenta Más diez Muy bien Setenta Más diez Ochenta Más diez Noventa Más diez Muy bien Cien En una caja Tenemos Cien chocolates Ahora bien Ahora bien Si en una caja Tengo cien chocolates ¿Cuántos chocolates Tengo en dos Tengo en dos cajas Tengo en dos cajas Muy bien Doscientos Y en tres cajas Y en tres cajas Trescientos Y así sucesivamente ¿Verdad? Cada caja Tiene cien chocolates Ahora bien Ahora bien Pongan atención A la siguiente pregunta Que les haré Si tan solo Tengo tres Bolsitas De chocolate ¿Cuántos chocolates Tengo en total? Muy bien Treinta Porque cada bolsita Tiene diez Ahora bien Continuemos Con nuestra actividad Del libro No olviden Terminar de copiar El ejemplo Pausen el video Si es necesario Y después Continuamos Ahora bien Con el ejemplo Pueden contestar El inciso A Pueden ir haciendo Sus bolsitas O sus cajitas De chocolates Para saber Si don Justino Con ayuda De sus hijos Entregó Lo correspondiente Ahora vamos Con el inciso B Y dice así En la escuela A Benito Juárez Le pidieron 845 chocolates Don Justino Les entregó Siete cajas Cuatro bolsas Y cinco chocolates Sueltos Estos Cubre La cantidad Solicitada En el pedido Contestemos Aquí Ahora dice Por qué Y vamos a contestar Aquí O copien En su cuaderno La actividad Y vayan contestando Chicos En la escuela Emiliano Zapata Don Justino Entregó Cinco cajas Dos bolsas Y siete chocolates Sueltos ¿Cuántos chocolates Se entregó En total? Realicemos La actividad De nuestro cuaderno Chicos Y cuando ya tengamos La respuesta Adecuada Escribamos Ahora bien Vamos con el último Inciso De la actividad Uno Y dice Así El inciso D Pongan Atención En la escuela Leona Vicario Don Justino Entregó Tres Cajas Y nueve Chocolates Sueltos ¿Cuántos chocolates Le dio En total? Dibujen En su cuaderno Chicos Como en el Ejemplo Y contesten Adecuadamente Pueden pausar Su video Para que terminen Su actividad Continuamos Con la Consigna Dos Página Once Que dice Según La posición Consigna Consigna De manera Individual Resuelve Lo siguiente Uno En cada Una De las Siguientes Parejas De números Tacha El que Sea Mayor En parejas Dice Entonces En parejas Lo tomaremos Así Ahora bien Chicos Vamos a volver A leer Número Uno Pongamos Atención En cada Una De las Siguientes Parejas De números Tacha El que Sea Mayor La Primera Pareja Son Estos Dos Ahora Bien Para que se nos Haga más Fácil Vamos A sumar Y después Vamos A contestar Podemos Hacer Las sumas En nuestro Cuaderno El ejemplo Yo lo voy a poner Aquí en el libro Pero ustedes Háganlo En su Cuaderno Por ejemplo 700 Más 90 Cero Más Cero Cero Nueve Más Cero Nueve Y Siete Que número Tenemos Muy Bien De este Lado Sumaremos Ocho Cientos Más Nueve Que es lo que Tenemos Aquí Nueve Cero Más Nueve Me da Nueve Cero Lo va Recorro Y el Ocho Lo recorro Y tengo El número 809 Ahora Pregunto ¿Cuál es Mayor? Este O este Muy Bien El mayor Es el 809 Entonces Vamos A tachar Este Nuestro Libro Recuerden Recuerden Realicen Las operaciones En su cuaderno Y solamente Contesten En su libro O en sus copias Si copiaron En su cuaderno La actividad Pueden resolverlo En la página Siguiente Actividad 2 Ordena De menor A mayor Los números Que se muestran A continuación Los números Que vemos A continuación Que son Estos Que están Acá Chicos Los van A ordenar De menor A mayor De menor Empecemos Este Tiene Tres Cifras Este Tiene Tres Cifras Este Tiene Dos Este Tiene Dos Este Tiene Dos Este Tiene Tres 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 Este Tiene Dos Este Tiene Dos Este Tiene Dos Y el último Tiene Tres Ahora bien Chicos ¿Qué es Mayor? Dos Cifras O Tres Cifras Muy Muy bien Mayor Son Tres Cifras Entonces De las Que tienen Dos Cifras Vamos A ver Cuál Es el Número Menor Empezamos 78 ¿Es Menor Que 20? No ¿Verdad? 20 Es Menor Que 78 Muy Bien 20 Es Menor Que 45 Muy Bien Si es Menor 20 20 Es Menor Que 87 Muy Bien Es Menor 20 Es Menor Que 65 Muy Bien Si es Menor 20 Es Menor Que 43 Muy Bien 20 Es Menor Que 43 Ahora Bien Ya Sabemos Cuál Es El Número Menor Lo Vamos A Escribir En Donde Corresponde Ahora Ustedes Observen Muy Bien Los Números Anteriores Y Elijan Cuál Es El Otro Número Menor Que Debemos De Seguir Escribiendo Recuerden Que Dice Orden De Menor A Mayor Pausen El Video Para Que Terminen Su Actividad Y Después Continuemos Ahora Bien Chicos Ya Estamos En Nuestra Página Número 12 Y Estaremos Realizando Y Trabajando La Consigna 3 O La Actividad 3 De Nuestro Libro Que Dice Tablero De Canicas A Ustedes Les Gusta Jugar Verdad Muy Bien Chicos Y La Consigna Dice En Parejas Resuelve Los Siguientes Problemas Como Ya Hemos Comentado No Lo Podemos Hacer En Parejas Lo Realizaremos De Manera Individual Actividad Uno Dice Así Lía Y Letty Fueron A La Feria Y Jugaron En El Tablero De Canicas Que Consiste En Lanzar Cinco Canicas Para Meterlas En Los Orificios El Premio Depende De Los Puntos Obtenidos Al Final Los Valores De Los Orificios Son Los Que Se Indican A Continuación En Su Primer Juego Lía Logró Meter Las Canicas Como Se Muestran En El Tablero De Abajo Este Tablero Que Está Acá Es El De Lía Ahora Bien Vamos A Ayudar A Contar A Lía Su Puntaje Esta Canica Cayó En El Color Verde ¿Cuánto Vale El Verde Chicos? Vale Cien Esta Canica Cayó En 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 Color Morado ¿Cuánto Vale Chicos? Cien No Checa ¿Cuánto Vale? Vale Bien Vale Mil Ahora bien Esta También Cayó En El Color Morado ¿Cuánto Dijimos Que Vale? Muy Muy bien Ahora Si te Acordaste Vale Mil Esta Cayó En El Azul ¿Cuánto Vale? Diez Esta Otra ¿Cuánto Vale? Cayó En El Azul Muy Bien Vale Diez Ahora Bien Vamos A Ayudar A Contar Iniciamos Mil Más Mil ¿Cuánto Es? Muy Bien Dos Mil Dos Mil Más Cien ¿Cuánto Es? Dos Mil Cien ¿Verdad? Más Diez Dos Mil Ciento Diez Y Más Diez Chicos Muy Bien Dos Mil Ciento Veinte Lía Tuvo Dos Mil Ciento Veinte Esto Fue Lo que Obtuvo Lía Ahora Bien Ayudemos A contar Las Canicas De Letty Letty Cayó En En El Color Naranja Y Vale Uno En El Color Morado Y Vale Mil En El Color Morado También ¿Y cuánto Dijimos Que vale? Muy Bien Mil Y En El Color Verde ¿Cuánto? Cien Y En Su Otra Canica También Cayó En El Color Verde Y Vale Cien Ahora Bien Chicos Ayudemos A contar Las Canicas De Letty Iniciemos Mil Más Mil ¿Cuántos Son? Muy Bien Dos Mil Más Cien Dos Mil Cien Más Cien Muy Bien Dos Mil Dos Cientos Más Uno ¿Cuánto? Muy Bien Dos Mil Dos Cientos Uno Fue lo que obtuvo Letty Ahora Ahora Bien Chicos ¿Quién Obtuvo Más Puntos? Lía Oleti ¿Quién Obtuvo Más Puntos? Explica Tu Respuesta Ahora Bien Chicos Ustedes Van A Resolver La Siguiente Actividad Número Dos Letty Volvió A Jugar Porque Quería Ganarse Un Tigre De Peluche Que Vale Dos Mil Dos Cientos Diez Puntos Ella Dice Que Necesita Que Sus Canicas Caigan De La Siguiente Manera Si se dan Cuenta Ya Están Sus Canicas En El Tablero Aquí Aquí Tenemos Una Aquí Tenemos Otra Aquí Tenemos Otra Y aquí Tenemos Otra Y aquí La Última Son Las Cinco Canicas De Letty Ayúdenla A Contarla Para Saber Y Contestar La Siguiente Pregunta Que Dice Así ¿Están De Acuerdo Con Ella? ¿Por Qué? Continuamos Chicos Tres Y dice Lea Adquiere Un Premio De 1400 Puntos ¿En Qué Colores Deben Caer Sus Canicas? Para Obtener Ese Puntaje Represéntenlo En El Tablero Ahora Bien Si No Se Acuerdan Cuánto Vale Cada Color Del Tablero Regresen Se A lo Anterior De Qué Manera Si No Tenemos El Libro Preguntarán Ustedes Bueno Pausen El Video Regresen No Chequen Cuánto Vale Para Que Realicen Esta Actividad De Su Página 14 Nos Nos Vemos En La Próxima Clase Chicos Pero Es Muy Importante Que Terminen Sus Actividades Del Día De Hoy Hasta La Próxima Día